Hola y bienvenido de nuevo. ¿Cómo están todos? Espero que todo el mundo esté bien. Y hoy vamos a moler semillas negras. Esas son semillas negras. Eso es muy saludable para el cuerpo, hasta para el cabello. Eso es bien saludable. Y eso se usa mucho en el Medio Oeste, en la India y en diferentes lugares. Eso se compra en cualquier tienda natural, pero estas son semillas negras. Y esto es un molador de semillas de café. También aquí se puede moler el café. Los ingredientes se ponen ahí y aquí está donde se muele. Vamos a moler semillas negras. Y estamos utilizando una cucharita, una cuchara pequeña. Y aquí le estoy echando tres cucharitas. No necesita muchas. Aquí le pongo la tapa. Y ya molé. Hace mucho ruido. Ahí está. Y eso funciona simplemente por bajarle aquí. Si le pone presión aquí, baja. Y mueve. Puede ver cómo está moliendo. Y ya estamos listos. Y aquí está. Mira. Las semillas negras antes de moler. Esto es antes de moler. Y esto es después de moler. Mira. Como un polvo. Esto es bien saludable. Esto se puede echar en jugo, en agua, en la leche, sobre la comida, en la ensalada. Esto es muy bueno y muy saludable para el cuerpo. Espero que todos estén bien. Gracias por estar aquí conmigo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós, niños. Adiós, niñas. Gracias, vuelve mil. Hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Gracias.